Hola, mi nombre es Mariana Ramírez y trabajo en la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Los invito a conocer la pieza hemerográfica del mes de julio, que corresponde al diario del hogar de Filomeno Mata. A partir de 1888, con la segunda reelección de Porfirio Díaz, el diario del hogar cambia de ocuparse de asuntos domésticos a temas políticos, porque su fundador, Filomeno Mata, era un recalcitrante antireeleccionista. Y los artículos que antes eran de temas domésticos y de moda se convierten en asuntos políticos y de no reelección. Pueden ver aquí el encabezado. Sufragio efectivo, no reelección. Eso era lo más importante. La respuesta de Porfirio Díaz a la congruencia de Filomeno Mata sería la represión directa, lo que le costó ser encarcelado 29 veces. La última de ellas, en mayo de 1911. Dos meses después, fallecería. Aquí podemos ver la nota posterior a su fallecimiento. Millares de personas desfilan ante el cadáver del señor Mata. Elocuentes demostraciones de simpatía, admiración y respeto. El diario del hogar continuaría saliendo a la luz hasta el 30 de junio de 1912. El diario del hogar continuaría saliendo a la luz hasta el 30 de junio de 1912. El diario del hogar continuaría saliendo a la luz hasta el 30 de junio de 1912. El diario del hogar continuaría saliendo a la luz hasta el 30 de junio de 1912. El diario del hogar continuaría saliendo a la luz hasta el 30 de junio de 1912.